Soy de Aleluya Es mi gozo decir que soy de Aleluya Soy de Aleluya Es mi gozo decir que 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 soy de Aleluya Es la promesa de Cristo que me guarda firme y fiel, me guarda, me guarda por la fe. Es la promesa de Cristo que me guarda firme y fiel, me guarda firme y fiel, me guarda, me guarda por la fe. Hay un poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay un poder, poder, sin igual poder, en la sangre que murió. Hay un poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay un poder, poder, sin igual poder, en la sangre que murió. Hay un poder, poder, sin igual poder. Hay un poder, sin igual poder. Hay un poder, en la sangre que murió. Hay un poder, poder, sin igual poder. Hay un poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay un poder, en Dios que murió. Un poder, en Dios que murió. Hay un poder, en Dios que murió. Hay un poder, sin igual poder. Hay un poder, sin igual poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Todo es nuestro, el arco de los pies, más que victoria, tenemos en ti. Victoria sobre mí y sobre el pecado, victoria sobre el campo y toda propiedad. Y el que desvierta y se ha acordado, según su promesa y buena voluntad. Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Todo es nuestro, el arco de los pies, y más que victoria, tenemos en ti. Ahora, hermano, estamos en la guerra, con los poderes de Satanás. Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Todo es nuestro, el arco de los pies, y más que victoria, tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Todo esto es todo el campo de mujer y más de victoria queremos sentirnos No hay Dios tan grande como tú, coroán, coroán No hay Dios tan grande como tú, coroán, coroán No hay Dios que puedas ser las obras, coroán, 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 coroán No hay Dios que haces tú, no con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu No con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu Y eso es todo el campo de mujer y más con su Santo Espíritu No hay Dios tan grande como tú, coroán, coroán, coroán No hay Dios tan grande como tú, coroán, 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 coroán No hay Dios tan grande como tú, coroán, 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 coroán Más con su Santo Espíritu Y esos dones se moverán Y esos dones se moverán Y esos dones se moverán Más con su Santo Espíritu Y esos dones se moverán Y esos dones se moverán Y esos dones se moverán Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria, gozo como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Solo Dios, pase a Dios, ven venid Solo Dios, pase a Dios, ven venid Porque sin Cristo, todo se acaba Solo Dios, pase a Dios, ven venid Solo Dios, pase a Dios, ven venid Solo Dios, pase a Dios, ven venid Porque sin Cristo, todo se acaba Solo Dios, pase a Dios, venid Que grande dicha luz, amado el Padre Es el amado, hijo de Dios Por eso el mundo no nos conoce Porque el campo por él conoce a Él Por eso el mundo no nos conoce Porque el campo por él conoce a Él Por eso el mundo no nos conoce Porque el campo por él conoce a Él Por eso el mundo no nos conoce Por eso el mundo no nos conoce Porque el campo por él conoce a Él No lo hay, no lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay, no lo hay No hay Dios, tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No no es nada, ni con ilusión, más por su santo espíritu, no no es nada, ni con ilusión, más por su santo espíritu. Y esos dones se morirán, y esos dones se morirán, más por su santo espíritu. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito es su nombre, y lo creemos con todo nuestro ser, no hay Dios tan grande como tú. Amén. 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 unido en el séptimo sello de la transformación. En la tierra una novia santa es peán que de reina entre el ser caón, la potencia de Dios derramada sobre su palabra y sobre el amor. Nuestra sangre es que el profe dice cuarenta días sin la vez más y serán por señal a los pueblos que han rechazado siempre la verdad. Lo revelarán en mi corazón lo revelarán en mi corazón el misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. Gloria a Dios, lo creemos, lo revelará a nuestros corazones. Gloria a Dios para siempre. El tiempo se le fue, la vida se gastó. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. Hablé creer, terminé donde pensé y todo esfuerzo de malo fue. Hablé creer, terminé. Sin encontrar mi salvación, como sería ser. Hablé creer, tendría que sufrir. Hablé creer, tendría que sufrir. Si, sufrir. Si, sufrir. Sé en mí, sé dónde estaría. Hablé creer, tendría que sufrir. Si, 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 sufrir. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien, tendría que sufrir. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien, tendría que sufrir. Sé dónde está ahí, caminando pero sin un rumbo. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien, tendría que sufrir. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien. Mucho has oído, todo eso es Padre. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien. Allí estaba todo lo que amé. Mira el cielo, todo estaba allí. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien. Si he de encontrar mi salvación, como no lo serías bien. Si he de encontrar mi salvación, como no eres hoy así. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya no lo serías bien. Y en un marco, como no tenemos Dios mío, Dios mío, Dio становится para dónde estás para mí. Al final mi cuerpo, allí bendito estaba, Señor, yo no quiero regresar. Era el cielo, todo estaba allí. Mis hermanos, que a Cristo yo me iré y de pronto una dulce voz. Padre mí, mi nombre produjo, era el cielo, todo estaba allí. Mis hermanos, que a Cristo yo me iré y de pronto una dulce voz. Ya de mí, mi nombre produjo. Mucho te han hablado del mensaje hoy. Mucho has ruido, todo eso está bien, pero hoy quiero llevarte más allá. Fui llevado al cielo en una prisión. Mis hermanos, que a Cristo yo me iré y de pronto una dulce voz. Y de pronto una dulce voz. Tras de mí, mi nombre produjo. La dulce voz. La luz, que a Cristo yo me iré y de pronto una dulce voz. Una dulce voz, tras de mí mi nombre produjo, no me reconoces, no me reconoces, ¿cómo ibas a ver? Es mi amada hija, era la que estaba allí, será de veces cuando la perdí. Ahora entro el día, donde me encontrarán, al mirar mi cuerpo, por allí perdido estaba, Señor, yo no quiero regresar, era el cielo, todo estaba allí, y de pronto una dulce voz. Ya de mí, mi nombre produjo, era el cielo, todo estaba allí, mis hermanos, que a mí soy yo, y él, y de pronto una luz hermosa, y de pronto una luz hermosa, que a mí me reconoce, no 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 me reconoce. Y autoridad, aun sobre todo lo que he creado está, aun sobre toda sabiduría humana. Antes del comienzo estaba Dios, aun sobre el reino está Señor, y maravillas que el mundo conoció. Aun sobre las riquezas y presión, nada se compara a ti, oh Dios. A la cruz fuiste mi Señor, en soledad y en humilación. Todo morró, que alguien te hizo Dios, y al caer, pensaste en mí. A la cruz fuiste mi Señor, en soledad y en humilación. Todo morró, que alguien te hizo Dios, y al caer, pensaste en mí. Por amor, aun sobre el rey, aun sobre el rey, aun sobre el rey, aun sobre el rey. Aun sobre todo sabiduría humana, antes del comienzo estaba Dios. A un ser verdadero, aun sobre el rey, aun sobre el rey. Está el Señor, y maravillas que el mundo conoció. No sobrerás riquezas sin tesoros, nada se compara a ti, oh Dios, para Dios. Fuiste en ti, Señor, en soledad y en humilación como flor que alguien te soñó. Y al caer pensaste en ti, oh Dios, para Dios. Fuiste en ti, Señor, en soledad y en humilación como flor que alguien te soñó. Y al caer pensaste en ti, oh Dios. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor, bendito es el Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios, fuerte y grande en el sanar, todopoderoso adorar. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz. Jesús, el Mesías, Dios, el Padre. Tu pastor de Israel, el guarda de Sion. La brillante estrella de la mañana. Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo. Un nombre sobre todo, un nombre sobre todo, por el cual existo. Chiré, Dios es mi proveedor. Shalom, el Señor, el Señor es mi paz. Shalom, Dios presente siempre está. Quiero, el Señor es mi paz. Tenerón, otro cual, al cual. Dios, barra, Juan y Señor, que cura todo dolor. Si de que lucharé, nuestra justicia es. Elohim, Elohim, eres toda autoridad y Dios me puede crear. Chiré, Dios es mi proveedor, Shalom, el Señor es mi Padre, Shalom, Dios presente siempre está. Chiré, Dios es mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre. Elohim, eres toda autoridad y Dios me puede crear. Oh Dios, tú eres mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre, Shalom. Jesús, el Mesías, Dios es mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre, Shalom. El escenario es mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre, Shalom, Dios es mi Padre, Shalom. mi paz ya más Dios presente siempre está en Dios con tu algo algo Dios va a rafar y Señor te cura todo dolor si de que no ya ve nuestra justicia es Elohim Elohim eres toda autoridad mi Dios el puede crear Chile Dios es mi promedor Shalom el Señor es mi paz Shalom Dios presente siempre está en Dios otro otro igual algo algo hay Dios rafá mi Señor te cura todo dolor si no no nuestra justicia es Elohim Elohim eres toda autoridad mi Dios Dios el puede crea mi Dios el puede crea mi Dios el puede crea gloria gloria aleluya gloria al Señor bendito es nuestro Señor y nuestro proveedor Señor mi Dios al contemplar los cielos de el fin la re doy las estrellas mil a oír tu voz en los poder te espero no y perdida el sol en su sed mi corazón mi corazón rendona la canción ¡Van a veces! ¡Van a veces! ¡Van a veces! ¡Al recorrer los montes y los calles! ¡Van a veces! ¡Van a veces! ¡Van a veces! Escuchar el canto de las llaves y el pulmural del plato manantial. Mi corazón en toda la canción, agrandecer, agrandecer. Mi corazón en toda la canción, agrandecer. Agrandecer, agrandecer. El Salvador, el Dios. Padre Jesús. Amén. 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 Mi corazón en toda la canción, agrandecer. Agrandecer, agrandecer. Agrandecer, agrandecer. Agrandecer, agrandecer. Agrandecer, agrandecer. Amén. 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 Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entorra la canción. Cuán grande ser, 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 cu hasta que puedas saber que de mí ya no queda nada. Yo me conformaré con una emoción, con una vida de rey y yo. Yo me conformaré a este mundo, yo no pertenezco a Él. Si Él me predestinó para vencer, Él tomará mi debilidad y pondrá su fuerza en mí. Si Él me llamó, Él me sostendrá hasta aquí. Si Él me llamó, Él me sostendrá hasta aquí. Si Él me llamó, Él me sostendrá hasta aquí. Gloria, aleluya, alabanzas a su nombre, alabanzas a nuestro Padre, nuestro Padre celestial, Él lo merece todo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dentro de mí viene bajando un río para darte vida Ese río que mata de la cruz al lado de Jesús Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Tu sabré Soy un milagro Tu sabré Yo quiero servirte Soy un milagro y estoy aquí Soy un milagro y estoy aquí Dios cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Soy un milagro y estoy aquí Con un milagro y estoy aquí Soy un milagro y estoy aquí El nacido El nacido y estoy aquí El nacido y estoy aquí Soy un milagro y estoy aquí Y no hay problema Soy un milagro y estoy aquí Soy un milagro y estoy aquí Soy un milagro y estoy aquí Y no hay problema Soy un milagro y estoy aquí Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Creo Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Creo Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Úsame, soy un milagro Úsame, yo quiero servirte Úsame, soy un milagro y estoy aquí Úsame, soy un milagro y estoy aquí Úsame, yo quiero servirte Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía no tener salida Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí 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 que estoy aquí soy un milagro que estoy aquí ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga para ti y te viva la lápma de Dios ¡Venga! 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 No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó, me alabaré. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó, me alabaré. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó, me alabaré. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó, me alabaré. Yo le alabaré. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó, me alabaré. Gracias, gracias Jesús por el gran amor que tú me das. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó. Gracias, gracias Jesús por el gran amor que tú me das. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó. Gracias, gracias Jesús por el gran amor que tú me das. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó, me alabaré. Gracias, gracias Jesús por el gran amor que tú me das. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó, me alabaré. Gracias, gracias Jesús por el gran amor que tú me das. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó, me alabaré. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó, me alabaré. No importa lo que mañana tenga para mí, se creyó, me alabaré. ¡Gracias!